Buenas noches, ¿Qué tal? Los saluda Paolo Benza después de por lo menos dos semanas, estoy como todas las noches antes de esas dos semanas con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día y la más importante de hoy sin dudas no todos los días ocurre esto, la Fiscalía de la Nación a través de la Fiscalía de la Nación Zoraida Ábalos ha citado al presidente de la República Pedro Castillo para el próximo catorce de diciembre después de que se vea la moción de vacancia presentada por Patricia Chirinos, al menos la la admisión, este para que dé para que dé su testimonio, para que eh declare en el marco de las investigaciones que se siguen a al ejecutivo, a Walter Ayala, ex ministro de defensa por el el ascenso irregular de mandos militares, ¿no? Entonces, pero no se ve todo el tiempo que esto ocurra, entonces, esa para mí es la noticia de hoy, Castillo ya se ve involucrado en asuntos fiscales, lo cual es importante, de fiscalía hay filtraciones a prensa y de prensa, y luego escándalos que se que se transforman en en motivos políticos para X, Y, O, Z, en este caso podría ser una vacancia, y lo quiero unir con lo siguiente, que es que se está debatiendo la vacancia, y Pedro Castillo ha convocado a los líderes de partidos con representación del Congreso a Palacio de Gobierno para reunirse con ellos, están Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza por el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú, Partido Morado, Podemos, y Juntos por el Perú. Palacio de Gobierno no ha precisado ni el rol de reuniones, ni si van a ser por dos grupos, juntos, separados, revueltos, etcétera, pero da a entender claramente de que Castillo está buscando cómo protegerse ante una eventual vacancia. Y lo voy a unir con otro tema más, que es una noticia que ha sacado hoy día la república, sobre que Vladimir Serrón ha anunciado en su Twitter que ha convocado una asamblea nacional para definir la postura del partido sobre la vacancia Pedro Castillo, que es una forma muy, ¿cómo decirlo? Comunista, entre comillas, no por comunista en el sentido de lo que es comunista, sino como el comunismo, en el comunismo se aborda la política, ¿no? Eso de convocar asambleas partidarias para tomar decisiones en teoría colegiadas, pero que en realidad van a depender de lo que quiere Serrón, básicamente, porque Serrón es el amo y señor del serronismo dentro de Perú Libre y todo lo demás es accesorio. Bueno, han convocado a una reunión, una asamblea nacional para definir la posición de Perú Libre frente a la vacancia, y como hacía las cuentas la última vez ayer, finalmente, si es que todos los partidos optan a Acción Popular, Alianza por el Progreso, Somos Perú, Podemos Perú, optan por ir por la vacancia, va a quedar Castillo en las manos de Serrón. Y a eso lo único que quiero comentar ahí es el último tema, ¿no? Que es que Epicentro ha sacado ayer una información que para mí, para mí, para Sudaca, no está todavía confirmada, que es que ha renunciado a Uner Vásquez. Nuestras fuentes todavía nos han dicho que por lo menos resolución no hay, entonces todavía al menos ese renuncio no es oficial, pero Uner Vásquez era el asesor más poderoso de Castillo y una piedra en el zapato para el ala dura de Perú Libre en el gobierno. El serronismo se lo quería bajar de hace muchísimo tiempo. Y nosotros en una crónica, no solo en un perfil previo, no solo contamos su poder, sino con una crónica también contamos muy reciente, como Castillo estaba acercándose de nuevo al ala dura de Perú Libre para protegerse ante un eventual vacancia, y como el ala dura de Perú Libre estaba por pedirle la cabeza de Uner Vásquez. Es decir, quería el ala dura de Perú Libre deshacerse de Uner Vásquez para poder controlar un poco más lo que pasa en Palacio, porque Uner Vásquez era una especie de tapón para el radicalismo. De hecho, fue el primero en llamar a Mirta Vásquez para sondearla como nueva premier, en la época en la que también llamó a Iguren, en fin. Era un elemento moderador del gobierno. Entonces, todo esto se configura en lo que ya es mi conclusión para darles el pase, que es Castillo se ve, empieza a ver envuelto en temas fiscales. Bruno Pacheco ya ha tenido que entregar un celular, que es un celular a fiscalía, le ha entregado un celular nuevo, que ni siquiera tiene ningún mensaje respecto al tema de presiones a la Sunat, lo que me parece es una falta de respeto, pero bueno, ya van avanzando los temas fiscales, esos temas fiscales se pueden filtrar a prensa, ya la dinámica está puesta para abacar a Castillo, la dinámica está lista para abacar a Castillo, y Castillo, por más lento que sea, tiene que estar dándose cuenta de esto, y lo que está haciendo probablemente es volver a las manos de Serrán para defenderse. ¿Cómo lo ven ustedes? Wow, son varias cosas, no sé por dónde empezar. A ver, me parece inteligente por parte de Castillo hacer esta convocatoria, esta rueda, esta invitación a los partidos políticos de las diferentes bancadas. Sin embargo, veo dos cosas. Primero, me recuerda la foto de PPK con Keiko Fujimori antes de que, ¿no? Dándose la mano, felices y contentos, apuntando a la gobernabilidad, cuando finalmente pues, este, terminaron vacándolo, ¿no? Y lo segundo es que, o sea, una, una, el primer paso es mostrar apertura a la oposición, pero no es el único paso. Y el presidente Castillo no ha desarrollado ciertos gestos de, o actos de constricción, digamos, de, no sé, una autocrítica que le permita corregirse y hacer cambios importantes hacia el futuro, digamos, que, haciéndole ver a la oposición que ya no se van a repetir los errores que la oposición le señala que son muy válidos, ¿no? Entonces, no sé qué tan exitoso sea eso, ¿no? Mira, lo de Castillo, este, con los partidos políticos, me parece que es, no va a tener resultado. Castillo se ha encargado de desacreditar su propia palabra. No es la primera que va a tener reuniones y la verdad que no han servido para mucho. Ahora, cuando estuvo en este evento con las rondas campesinas, yo vi a un presidente ofuscado por el contexto, pero que a la vez se le comienza a sentir frágil en ese espacio donde solía sentirse cómodo. Y creo que, además, a ver, creo que Diego Quispe ha puesto que la oposición ya consiguió los 52 votos para la admisión de la moción de vacancia. Ya tiene los 52 votos, este, y todavía faltan como casi una semana para que se vote la moción de vacancia. Una cosa que no hemos conversado en los días previos es que en esta moción de vacancia no está incorporado el tema de la Casa Breña, por cierto, ¿no? Y que hay toda una discusión si es que se puede incorporar o no a esta moción de vacancia. Pero creo que Castillo está intentando salvarse de la moción de vacancia y que ya es imposible. Y creo que va a ser imposible además porque seguramente el domingo saldrán nuevas pruebas de cosas irregulares. Cada vez aparece más evidencia de que en el tema de Breña, Karen y López, hay cosas raras, oscuras. Ese depósito de 20 mil soles al chofer que hace el chofer de Palacio que había sido contratado un día antes a la cuenta de Bruno Pacheco es muy raro y ese chofer ya va a ser investigado por la fiscalía. Si no es este domingo, durante la próxima semana sabremos más y ninguna reunión lo va a salvar de la moción de vacancia. La pregunta es si lo va a salvar de la vacancia y creo que eso depende de lo que salga en los próximos días. Luego, si Castillo cree que pegándose a Perú Libre se salva, yo creo que tampoco se salva, porque ahí sí los sectores moderados, entre comillas, que le dieron el beneficio de la duda, ya no van a dudar en tirársela encima. Me refiero a Podemos Perú, APP. Entonces, la única salida... Si es una cuestión de votos, David, no llegan a los votos y punto. Sin Perú Libre no llegan a los votos y ya está. Yo creo que sí pueden llegar, pero pero contemos, digamos, contemos luego, ¿no? ¿Tú crees que pueden llegar ahora para la vacancia o para la moción? No, la moción de todas maneras llega. Claro, la moción de todas maneras. ¿Tú dices la vacancia, entonces? Claro, porque son 82, ¿no es cierto? 87. 87, sí. Y a ver, mira, Fuerza Popular 24, Acción Popular 15, APP 15, vence el país 10, Renovación Popular 9, Somos Perú 6, Podemos Perú 5. ¿Cuánto va ahí? 39, 49, 59, 64, 73, 79, 84. Les faltan tres, ¿no es cierto? Claro, ahí el Partido Morado podría ser crucial, pero el Partido Morado no creo que va que el presidente. Susel Paredes ya dijo... No, el Partido Morado ya dijo ayer, han dicho que van por la moción de vacancia, pero no por la vacancia. Pero han dicho que en este momento, yo creo que en el momento que hay una evidencia de corrupción... Sí, sí. La tibieza del Partido Morado es deplorable. Ante cualquier... No, pero a mí me parece que en este momento es una... No, es prudente, qué tibieza hoy, es prudente. Es una posición válida, ahorita. Sí, tú mismo has dicho ayer que la vacancia no tiene sentido. ¿Cómo le vas a decir tibieza? No, yo estoy de acuerdo, pero es una posición firme, no es una posición como la de como la del Partido Morado de hoy día, no, pero esperaremos a ver si es que en pero está bien. Pero es lo mismo que tú has dicho ayer, Paolo, en el podcast. La posición es firme. Tú has dicho exactamente lo mismo ayer. Pero la posición es firme, la vacancia debería darse, pero no ahora. Cuando te cae mal alguien, ya que pierdes así, pero la perspectiva. Ya bueno, en fin. Pero cierro con una idea solamente, este... Creo que ya pegarse a Perú Libre no lo salva de la... de la vacancia. Este... Él tenía su momento, su oportunidad con Mirta Vázquez y un gabinete tecnocrático de izquierda, y ya perdió su oportunidad. Yo la verdad que no veo cómo Pedro Castillo se salva de esta. Sí, yo también creo que... Yo también ahí voy a agregar dos cosas. La primera es un análisis que hace Gran Combo Club, que es serronista casi, pero es un análisis interesante, que es como como Perú 21 le saca un periódicazo a la fiscal de la Nación ayer, anteayer, recientemente diciendo, la fiscal de la Nación huele a cómplice, por no citar a Castillo, e inmediatamente la fiscal de la Nación cita a Castillo. Nadie está diciendo que sea una respuesta necesariamente a eso, pero la... El aparato necesario y el engranaje necesario para vacar al presidente ya está en marcha. Ya está además aceitadito. Yo creo que Castillo no se salva bajo casi ninguna circunstancia, y ahí sí difiero contigo David, creo que sí se salva si se abraza de cerrojo con todas sus fuerzas, y confía a Pesen en los morados. Yo sí creo que ahí sí se podría salvar, porque en APP tiene aliados que podrían no votar a favor de la vacancia, los lescanistas, que son por lo menos cuatro. Entonces ahí por lo menos va ganando algunos, ya si el partido morado traiciona, igual con los cuatro lescanistas de Acción Popular, yo creo que se puede salvar con un cerrón conjuntos, que es un furgón de cola, y etcétera. No, Perú Libre no le va a dar la espalda esta vez. Perú Libre le va a dar el beneficio a la duda, va a ayudar a su, a su, ¿cómo le dice, cómo se dicen ellos? No se dicen compatriotas, se dicen correligionarios, ¿cómo se dicen ellos? ¿Compañeros? ¿En Perú Libre? Sí, en Perú Libre, sí. ¿Compañeros o no? ¿Compañeros? No recuerdo, pero bueno, no lo van a dejar. Hoy no, evidentemente no me refiero ahora, yo creo que ahora no lo van a vaciar, pero la maquinaria ya está aceitadita, y pronto lo van a hacer. No, 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 claro, pero digo, Perú Libre no le va a dar la espalda esta vez, es lo que digo, además de que no va a tener la vacancia, Perú Libre no le va a dar la espalda esta vez. Ojalá, ojalá de verdad, porque nos merecemos unas navidades tranquilas, ¿no? La gente ya, ya está cansada. Yo creo que faltan tres días. Es que el problema, Paolo, es que yo sacar conclusiones, ¿ah? Sí, pero igual yo no sé, o sea, exacto, o sea, ya, tú dices que quieres una vida tranquila, la no vacancia te asegura tranquilidad, o sea, es que también tenemos tantas cosas adentro del ejecutivo, que ya ya no sé, esto de no vacar por la por la estabilidad, pero ¿qué estabilidad estamos resguardando si no tenemos ninguna, ¿no? O sea, ninguna. De acuerdo con ese argumento, Ale, pero ya, por ejemplo, Castillo, en otra de sus de sus movidas para protegerse ante una vacancia, una es acercarse a Perú Libre, otra es acercarse a las rondas, por ejemplo, y hay rondas en todo el país, incluida Lima. Entonces, si tú movilizas a las rondas en todo el país, que además no solo son rondas en términos, no solo son ciudadanos que cargan, este, digamos, no sé, pues, con un chicote, etcétera, sino son una especie de autoridades locales en todas las zonas en las que existen, y representan cierta, cierto tipo de ley, si tú movilizas a las rondas, puedes movilizar al país de una manera que no tiene nada que ver, pues, con que sea algún destape periodístico en cuarto poder, y esas tonterías, ¿no? Que que son importantes, pero no son así importantes como que se movilicen las rondas en todo el país. Tú dices que si se queda arrimado Perú Libre puede mover a las rondas. No, yo creo que que Castillo solo puede mover a las rondas, y creo que Castillo, junto con Perú Libre, tiene un un candado político en el Congreso. Con esas dos cosas, yo creo que Castillo se se mantiene, se mantiene durante un buen tiempo. Se mantiene por lo menos. ¿Qué pasa con Mierta Vázquez y con los sectores moderados del gabinete, si es que Perú Libre entra de nuevo? Va a tener que salir, pues, por ejemplo, a Uner Vázquez, si es que se confirma lo epicentro, ya sale. Si se confirma lo epicentro, ya salió. O sea, ¿tú crees que se van Mierta Vázquez, Aníbal Torres, Franke, ¿cómo se llama el de interior? No, 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 no. El ex fiscal, Abelino Guillén. Ay, perdón, Carrasco lo pasaron a defensa, ¿no? A defensa. Pucha que no sea, yo creo que ese escenario también es un escenario de vacancia. Agárrate. Agárrate. Pero vamos a ver, pues. Ay, ay, ay. Hay un año nuevo, calientes, calientes. Dos semanas por delante calientes. Agárrate. Sí. Es una cuestión de sumas y restas, lamentablemente. Y todo esto, y y para hacer un comentario chiquito, ¿no? Que todo esto depende de que el TC no no precisó qué era incapacidad moral y cómo se podía abacar a alguien, ¿no? Ahora Ferrero ha sido nombrado presidente del TC en represo del EMA. Bueno, nada, no hay mucho que comentar ahí. David, ¿tú quieres hablar? La nalga, la jeringa. ¿Perdón? ¿Tú quieres comentar algo de más de las rondas o pasamos a los gremios? No, no, no. Solamente esto creo que ya hemos comentado, ¿no? De que el gremio parece nuevamente pegado a Castillo y que debe estar en un dilema sobre... O sea, a mí única duda es si se acerca nuevamente a Perú Libre, ¿qué pasa con el ala moderada del gabinete? Yo en cualquiera de los dos no lo veo a Castillo salvándose de la vacancia, pero veamos qué pasa en las siguientes semanas. Bueno, el otro tema del día, al menos para nosotros, es un tema además que en el que vamos a discutir, que es que es el pronunciamiento de dos gremios, gremios de gremios, le llaman ellos, ¿no? Este, que son la CONFIEP y la Unión de Gremios del Perú, corréjame si me estoy equivocando que es el gremio que agrupa a todos los disidentes fundadores de la CONFIEP, ¿no? ADEX, la SNI, este, etcétera. Este, ambos se han pronunciado en contra, eh, la Unión de Gremios del Perú demanda total transparencia en la gestión pública y rechaza cualquier acto de corrupción, dice la Unión de Gremios del Perú, y la CONFIEP dice, exigimos transparencia en la gestión pública. Un poco con Chang, ¿no? Porque, a ver, vamos a discutir un poco eso, ¿ya? Pero después de que Dionisio Romero le entregó maletines de plata al contado sacadas de su banco a a a Keiko para su campaña, y estuvo metido en una investigación fiscal con razón, este, después de que ha salido la cofraía del pisco complotando sobre sobre cómo bajarse de forma absolutamente golpista al presidente, y ellos eran miembros de la Sociedad Nacional de Industrias, la SNI, que salen a decir muy sueltos de huesos que exigen transparencia, que exigen rendición de cuentas, y etcétera. A mí me parece un poco con Chang, ¿no? Además que ya está clara, ya están claros cuáles son las las intenciones, por lo menos, de la SNI, o de un grupo de personas de la SNI, no creo, no sé si Ricardo Márquez esté metido ahí, pero de un grupo de personas, por lo menos, ¿cómo lo ven? Dale, David. No, dale, tú eres la defensora de los... Sí, me estaba cambiando de sitio. No, es que lo que pasa es que yo no entiendo, o sea, a mí me parecen muy buenos comunicados, me parecen comunicados sólidos, firmes, si son con Chang o no, pues yo creo que, claro, hay intereses de los empresarios, digamos, pero a mí me parecen buenos comunicados, ¿no? En su momento, a pesar de que se han codeado con el Club de la Construcción y todo lo demás, también han han sacado comunicados criticando a la corrupción, entonces, a mí me parece bien que lo hagan. David. A mí me parece bien que lo hagan, pero lo que pasa es que no se les cree, pues, ¿no? Porque los ejemplos ya los ha puesto este Paolo, por ahí alguien recordó ayer un tweet de Marisabel León, donde alababa este Alan García, que transparente donde tenía nadie, debe ser el choro más grande de la historia que ha tenido el Perú, entonces, para mí el tema es básicamente un tema de credibilidad, yo no le creo a los empresarios porque no hay coherencia, yo no creo que si Keiko Fujimori estuviese en el gobierno, este... No, sí. Estuviesen criticando a Keiko por despachar en su casa. Pero si la propia María Isabel León Klenke, que es recontra fujimorista, que tiene fotos con ella y todo en su campaña, cuando fue presidenta de CONFIEP, no dudó en pararse en un Cade frente a todos estos empresarios y dijo... Así es, y puso una condición para quedarse. Y esa condición que puso nunca pasó y se quedó igual. Para terminar, para terminar. Y dijo, y dijo, tenemos 3.5 millones de razones para luchar contra la corrupción. ¿Qué cosas son esos 3.5 millones de razones? En esa época se hablaba, todos los titulares eran de los 3.5 millones de dólares que había dado Dioniso Romero a Keiko Fujimori. Entonces, a mí me pareció que fue muy valiente de su parte hacer una cosa como esa. Yo lo hubiera hecho, tú lo hubieras hecho, Pablo, lo hubiera hecho, pero es fácil para nosotros porque somos antifujis. Pero ella, siendo Fuji, pararse en un Cade frente a todos esos empresarios que son además sus empleadores, porque ella finalmente como presidenta de CONFIEP era una empleadora de los empresarios, no era una empresaria, era una empleadora de los empresarios, pararse a decir una cosa como esa me pareció súper valiente. Y yo lo valoro muchísimo. Que si me gustó, no me gustó. Que si me gustó, no me gustó el tweet de Alan García después, pues me pareció totalmente fuera de foco. Creo que se excedió de Bloody Mary en la mañana la señora, pero eso no quita que haya sido muy valiente también con Keiko Fujimori, ¿no? Claro, pero mira, tú mismo has dado los ejemplos, porque a mí me pareció muy bien también, pero justamente lo que Pablo y yo estamos criticando es la falta de coherencia. Yo recuerdo que después de eso que dijo en el Cade de Melissa Belión, y que nos sorprendió todos, y dije, diablo, si esa señora puede cambiar la CONFIEP, en una entrevista le preguntaron, ya, pero si usted no logra, porque ella habló de renovar las caras de la CONFIEP, ¿no es cierto? Pero si usted no logra que esas personas salgan del liderazgo empresarial, ¿qué cosa haría? Entonces supuestamente se iba. La verdad es que nunca se fue, y la verdad es que nunca pasó nada, es decir, y yo creo que lamentablemente, este, en el Perú, ayer hablamos de esta precariedad de lo, y esta característica transversal a los partidos políticos de la informalidad y la ilegalidad, yo la verdad es que creo que si Keiko Fujimori estuviese en el poder, haciendo un gobierno con políticas económicas de derecha, los empresarios volverían a hacer lo que ya hicieron, es decir, como les conviene, no estarían muy preocupados por la institucionalidad, este, y más aún, con la izquierda al frente y Perú libre, cuestionándolos, eso no estaría pasando, entonces lamentablemente simplemente me parece bien el comunicado, pero yo no creo que los empresarios hayan dado muestras de coherencia hasta ahora, para nada, ¿no? Es que yo no pondría todos en una misma bolsa, ¿no? No hay que generalizar, es verdad. Pero a mí, o sea, eso no quita que me parece un buen comunicado, y esos son los comunicados que tienen que sacar, si hay coherencia o incoherencia, pues yo creo que, pucha, o sea, hay empresarios que así hacen la diferencia, ¿no? Y ese gesto de María Isabel León, que yo sí lo resalto, porque me pareció muy valiente, si trató de hacer las cosas y no se fue como dijo, bueno, Mirta Vázquez está hoy en la misma situación. De acuerdo. Así es, pero por eso hay que criticarlo en la izquierda y hay que criticarlo en los empresarios. De acuerdo. No porque uno lo hace, resulta que en el otro, ah, ya lo hizo el otro, entonces yo también puedo hacerlo. Hay que criticar las dos cosas, hay que criticar la incoherencia de la izquierda, que está defendiendo un gobierno desastroso, como la incoherencia de la derecha o de los empresarios, no porque el otro sea incoherente, significa que todos podemos hacerlo. Claro. De acuerdo con que Mirta Vázquez está en una posición similar a la de María Isabel León en su momento en la Confiepa, ojo, con eso totalmente de acuerdo, y fue muy valiente María Isabel León en decir lo que dijo, le costó carísimo adentro de la Confiep, la aislaron, le hicieron la guerra, Arturo Woodman no le volvió a hablar nunca más, Arturo Woodman que es pataza de Dionisio Romero, de los Romeros, pero la verdad es que a María Isabel León la hacen renunciar antes de que termine su periodo y le hicieron la vida imposible principalmente desde Asbank, que es que representa a la banca, la gran banca, y además, quien va donde el actual presidente de la Confiep, Oscar Caipo, a decirle que era el candidato elegido por el Consejo de Ancianos de Expresidentes para ser el presidente de la Confiep, es Martín Pérez, y Martín Pérez es el emisario de Dionisio Romero, que estuvo incluso metido en el tema de la entrega de maletines, entonces yo no sé qué tanto la Confiep puede hoy decir hoy, después de, más allá del episodio que coincide contigo Ale, fue absolutamente valiente hoy decir que se ha redimido, digamos, de lo pasado, ¿no? Yo creo que si ellos mismos se ponen en la misma bolsa al hacer ese comunicado con todos los gremios, yo prefería que se queden callados como se han quedado callados durante toda la campaña, pero bueno, hay presiones para que no se queden callados, eso sí es verdad. En fin. En fin, nada, hasta ahí nomás, ahí lo dejamos, ha sido un podcast interesante, y esperemos pues que, esperemos que... Con debate, con debate. Con debate, esperemos que... Queden navidades tranquilas, por favor, navidades tranquilas, todos queremos pasar navidad... Salir mucho, Paolo. Salir de la política, entrar a la familia, bueno no, eso no, pero en fin, muchas gracias, no se olviden de seguirnos, un saludo para los que nos siguen diciendo que somos el podcast más escuchado de su Spotify, han seguido llegando mensajes, este, y nada, nos seguimos viendo mañana, no se olviden de tampoco ver a Patricia del Río, hasta mañana, chau chau. Nos vemos. Hasta mañana, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!